Desde el municipio de Cumbal se promueven espacios de participación juvenil a través de actividades y proyectos encaminados a la conservación del medio ambiente. Sebastián Fuelentala nos comparte sus gestiones y actividades realizadas con el Nodo Cumbal. Hemos venido trabajando últimamente en el tema ambiental y concientización a la comunidad del resguardo de Cumbal y del municipio de Cumbal como tal. También tenemos articulación con otros nodos a nivel departamental en donde se está trabajando con el tema de la educación ambiental. También los proyectos que se han venido adelantando y contándoles de antemano que todo esto es parte de un voluntariado que sin ánimo de lucro nosotros trabajamos por las ganas de contribuir al medio ambiente como jóvenes buscando una manera de retribuirle a nuestra madre tierra, a nuestra Pachamama, como lo decimos las comunidades indígenas. Cerca de 8 hectáreas consumidas por el fuego en límites de los resguardos, muellamués y resguardo indígena del municipio del Huachucal. Evento que denuncia Sebastián Fuelentala donde hace concientización del respeto a la naturaleza por parte de la comunidad. Fue muy triste ver este acontecimiento y a la vez pues la comunidad siempre estuvo alerta y se desarrolló trabajos para poder evitar la propagación de este hecho y de este fuego con y la ayuda de los bomberos voluntarios de los dos municipios. Entonces el llamado que nosotros hacíamos como jóvenes de la red nacional es a concientizar a las personas y a la vez que de una forma u otra la misma comunidad pueda y adelante acciones evitando estos inconvenientes, estos problemas y estos atentados contra la naturaleza. Entonces ese ha sido el trabajo que nosotros hemos venido realizando. De más actividades en pro y enfocada siempre al medio ambiente. Con 60 voluntarios entre 14 y 28 años encaminados en el cuidado del medio ambiente integran esta red en el Nodo Cumbal. Sebastián da a conocer sus acciones y labores que recomienda tener cuidado por la naturaleza y todo lo que hay en ella, sus problemas y sus posibles soluciones. Jóvenes entre edades de 14 a 28 años que estamos trabajando en acciones, así sea la más pequeña, pero siempre enfocadas al cuidado del medio ambiente. Como lo he dicho antes, en el tema de educación ambiental, en el tema de denuncias a causa de la mano del hombre de daños ambientales que hemos estado adelantando y hemos estado enfocando nuestra mirada como jóvenes, como lo dije antes, a el cuidado del medio ambiente.